Levántate, que ya lo viejo pasó, el tiempo de triunfar ya Vamos, vamos, dile que aquí estamos, oigo que han dicho por ahí que me mataron Pero de Jesucristo sigo conectado, y Jesucristo sigue siendo el nombre que yo clamo Clamo, clamo, su nombre es el que clamo, 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 su nombre es el que clamo Oigo que han dicho por ahí que me mataron, pero Jesucristo sigue siendo el nombre que yo clamo Oigo los tiros, quieren mi despido, tirándole flechas a mi destino Hablan peligro, están haciendo ruido, me bebo la sangre, me dicen vampiro Echa pa' allá, venció la cruz y te dio bofetá, a mi propósito quieren atacar Mi voz es mi alma, Jesús es mi esposo, es que yo soy loco Perdí la mente y gané mi enfoco, por sus sacrificios, sus planes están rotos Yo soy una bomba, mira como exploto, destruyendo el campo del enemigo Con el poder que proviene del hijo, como fue eso, escucha lo que dijo Se pone nervioso los que están vencidos Pueden hacer trapas como le hicieron a Cotto, y entregarle la correa al otro Pero dame un rematch y yo lo derroto, Jesús es mi adherenina cuando yo me agosto Y somos un ejército, no pueden con nosotros, con el amor de Cristo se va lo venenoso Él me perdonó cuando yo estaba asqueroso, cuanto más ahora cuando yo en el reposo Vamos, vamos, dile que aquí estamos Oigo que han dicho por ahí que me mataron Pero de Jesucristo sigo conectado Y Jesucristo sigue siendo el nombre que yo clamo Sin al tecido el cordero, verdad, la vida el camino que yo voy a tomar Quieren que calle y que yo sea normal, pero tú eres muy bueno para no adorar Yo soy el ridículo que habla versículo De un libro que me cambió el título Era callejero, ahora soy discípulo Llévame y me monté en tu vehículo El círculo que yo tenía Estaba lleno de gente vacía Dame el líquido del Mesía Agua viva la llevaré donde vivía Y veré cómo cambia su día Veré cómo cambia su vida Veré los que están deprimidos, liberados, caminando en alegría Vamos, vamos Dile que aquí estamos Oigo que han dicho por ahí que me mataron Pero de Jesucristo sigo conectado Y Jesucristo sigue siendo el nombre que yo clamo Clamo, clamo, su nombre es el que clamo Clamo, clamo, su nombre es el que clamo Oigo que han dicho por ahí que me mataron Pero Jesucristo sigue siendo el nombre que yo clamo Clamo, 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 su nombre es el que clamo Clamo, clamo, su nombre es el que clamo Oigo que han dicho por ahí que me mataron Pero Jesucristo sigue siendo el nombre que yo clamo Pero Jesucristo sigue siendo el nombre que yo clamo